El otro dorso, el otro dorso, relojando el mundo almas y entrelazamos. ¿Qué sigue? Ludillo. Bien, está ya listo con los rodillos. Ahora sí, ¿qué sigue? El dedo pulgado. Y el otro. El ruedo, la muñeca, y por último, los dedos, hallamos los dedos y las uñas de ambas manos. ¿Quedan secas las manos? Bueno, esa es la técnica completa y adecuada.